Hola María Celestia, buenas tardes y bienvenido a mi casa. Adelante. Flaco, saludo. Él es el Flaco, un hombre que me encontré tirado hace como un año en un galpón, lo habían traído para cazar y lo terminé cazando yo. Saludo el Flaco. Aquí en un exclusivo sector al norte de Bogotá vive este superchurro, en un departamento que compró hace un mes y que él mismo diseñó. Bueno, en el primer piso del departamento está la sala, como pueden ver. El departamento tiene algo especial porque el departamento lo hice yo. Era como una especie de galpón, como un lugar abierto. Este es el lugar donde uno se tira como un poco a ver la tele, donde pasan las tardes. Como todo soltero enamorado tiene fotos por todo el lugar de su novia, la modelo colombiana Victoria Montoya, con quien lleva un año y nueve meses. Fotos que él mismo ha tomado. Este es un regalo que le hice a la Toya. Estamos por terminar lo que son fotos, no sé cómo se llama, pero podemos decirle me bañé y me fui. Me gusta mucho la fotografía en general. Hay otro tipo de fotografía que son las de los payasos, que es como un vicio que tengo de chiquito. Acá hay otro cuadro, que esto es un cuadro de una fundación que se llama Sonrisas de Bombay, para niños como ella, que no se sabe si es ella, si es él, si está contenta, triste. Este me parece como que tiene mucha alegría, sin embargo no tiene nada estos niños, ¿no? Un hombre de contrastes que se deja seducir por todo tipo de arte. Michelle asegura que no tiene un estilo definido. Yo creo que la casa, cuando la casa es de uno, el lugar lo habita uno, me parece que refleja mucho de la persona que vive ahí. Entre bohemio, pero no tan bohemio, y entre moderno, pero tampoco tan moderno. Soy un poco fanático de Superman, ahora acabo de encontrar esto, las 12 películas de la historia de Superman. Esto tiene desde cómo se hizo Superman, las caricaturas. Lleva a un niño por dentro, y también lleva la música. Michelle quiere cantar y producir su propio disco, pero se está preparando. Hace como cinco meses me compré un programa para el computador, y como un estudio chiquitito que estoy armando. Me gusta mucho el blues, me parece que cuando uno cuenta su verdad, con respecto a la música, con respecto a lo que dicen las letras, puede que guste o no guste, pero al fin y al cabo vos estás contando un poco tu historia. En cada rincón de su departamento tiene diferentes objetos o piezas de arte que ha comprado en algunos de los países que ha visitado. Sí me gustan las cosas diferentes, no soy de poner el clásico cuadro, ni de tener la clásica planta. Ahora sí, conozcamos su intimidad, su guardarropa. ¿Estás segura que querés abrir esto? Bueno, ¿qué es? No sé que pueda salir de ahí, pero vamos a tocar la puerta por las dudas. Permiso. Ahí, ahí. Bueno, a ver, lo que tiene cualquier ser humano dentro de su closet. Calzones y largos. En Bogotá hace un frío a veces que conviene uno de estos, muy recomendables. Acá hay una, un particular que es la de Pasión de Gavilanes. Ah, la guarda. Esta es la guarda, lo que queda de Franco Reyes. Me marcó mucho en la vida esa novela y me pareció un personaje divino. Y señoras, Michelle nos reveló su gran secreto. Algo a lo que podríamos llamar mata pasiones. Tengo un calzón que está todo agujereado, que lo tengo hace tres años y no puedo dejar de usarlo. A ver si lo encontramos, yo creo que es, no, pero no está. Entre los hombres nos entendemos. El calzón cuanto más usado está y va quedando más suave, entonces me parece que son los más cómodos. Luego de conocer a fondo a este hombre que despierta suspiros, les tenemos a sus fans una buena noticia. Es falso que esté preparando matrimonio. Por lo pronto se va de vacaciones a Asia, sí, con su novia. Quiere volver a la televisión renovado. Bueno, les mando un beso muy, pero muy grande a todos los televidentes de Telemundo y a Rosco Vivo. Y nada, agradecerles por haber estado en mi casa, por compartir este rato conmigo. Gracias, Michelle.